¿Qué es el Ministerio de Turismo? Yo siempre digo, el turismo no es una actividad que está ajena a lo que acontece en un país, en un territorio. Por lo pronto, el desarrollo del turismo requiere, como yo digo, de la libertad y del funcionamiento de las instituciones. Es decir, nadie busca vacacionar en un lugar cuyas instituciones no funcionan y donde la libertad está restringida. Entonces, creo que desde esta misma concepción, también es como el Ministerio de Turismo quería aportar con una serie de actividades y de alguna reafirmar esta idea de que la mejor forma, digamos, de poder disfrutar de un paisaje es en libertad y con las instituciones funcionando a pleno. ¿Las actividades son todas gratuitas? Bueno, las actividades son todas gratuitas. Las actividades se concentran en el Parque Temático Santa Ana durante la mañana. Es decir, de 7 y media a 12 y tiene previstas películas, charlas, debates, actividades didácticas con las diferentes escuelas de las distintas localidades, ¿no es cierto? Y el día jueves van a estar cerrando también con el grupo prismático, es decir, como una idea también de un grupo de rock para estas actividades que hay que decirlo, están apuntando un poco al nivel de las escuelas secundarias de la región. ¿Se busca justamente que tengan un mayor conocimiento de lo ocurrido, digo, en cuanto a la semana? Yo creo que la semana de la memoria en todas las actividades que hay siempre, en los jóvenes más que nada, yo creo que tiene que ver con acercar la información para que también no sepan qué es lo que ha pasado, porque hoy un joven difícilmente por ahí tiene muy claro qué es lo que ha pasado y dice, no, pero eso es cosa de viejo. Entonces la idea es, como digo, acercarle la información y ayudarlo, digamos, en esta construcción para poder interpretarlo, un pasado reciente, porque es un pasado reciente en un país que hoy tiene otras características.